Bienvenidos a la Fundación Seis Cuerdas. Te invitamos a dar un recorrido por nuestra página web, donde encontrarás clases de guitarra, eventos musicales y noticias culturales. Síguenos en las redes sociales para mantenerte actualizado sobre recitales, talleres y conciertos didácticos. Somos organizadores del Festival Nacional de Guitarra Seis Cuerdas, ubicado en el Estado Nueva Esparta. Trabajamos por la cultura para formar y capacitar a los amantes del arte de la guitarra.